Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Gips and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en ¿Qué pasa con Linné? Por suerte Linné tiene poco tiempo relativamente hablando en Genshin porque llegó en la 4.0 y fue el primer personaje promocional nuevo de Fontaine, llegó con Yelan que es un rerun y básicamente también fue de los primeros personajes en explicarnos y enseñarnos que va a venir una mecánica en Fontaine que ya a día de hoy está súper establecida de perder y ganar vida. También llegó junto al set de Sueños Aureos y fue el primer personaje en utilizarlo entre comillas hasta que no llegó Furina no pudo activar todas las cargas pero lo podía usar perfectamente y además tiene unos escalados increíbles pero también nos faltaba algún personaje que permitiera vaporizar o tener algún tipo de mecánica con Linné, cosa que también se arregló ligeramente con Furina, aunque se nota por el talento de ascensión y el propio arma que si llevas tres piros en el mismo equipo de Linné, un monopiro puro va a desatar bastante más su daño. Así que vamos a ver en el qué pasa con Linné, esto no es la build y vendrá la build legendaria, no sé si un día antes quizá de que salga Linné en el banner con Arlequino. Vamos a ver qué pasa con Linné, la evolución en este poquito tiempo, la mejora junto a Furina, hablaremos de los dos mejores equipos, hablaremos de que no puede vaporizar del todo bien aunque se vaporiza golpes importantes y de que hay una pequeña guerra entre los main Linné y el resto de la comunidad que en general la comunidad de Genshin Impact pues ha aceptado como Jutao el Adalid del personaje con más apoyo de la comunidad y apoyo no significa que sea más poderoso pero también ha salido Gaming C6, está próximo Arlequino y está todo el dilema de los Carris, Piros, Impact. Linné es mejor, Linné es peor, Linné merece la pena, Linné no tuvo mucha aceptación y se llevó directamente a la categoría de Pocho cuando quizá tiene más potencial o no porque todos los personajes a día de hoy pueden hacer un muy buen trabajo pero además todos los personajes se pueden maquillar y esto es muy importante por el resto de composiciones de equipo alrededor del personaje así que veremos todo esto. Dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción, gracias por aceptar el vídeo y el canal y vamos con el ¿Qué pasa con Linné? Pues bien, lo primero es como he comentado en la intro que ya sabéis que tiene un talento de ascensión que a más personajes Piro vas a aumentar tu daño infligido con lo cual parecía ser que venía a ser un personaje de Monopiro, ahora lo comparamos con Klee, hablamos de ello y luego lo hablamos en comparación con el resto de Carris Piro en general. Pero es que además su arco que es un buen arco y que vendrá con el banner de Arlequino y que mucha gente va a tirar por la guadaña de Arlequino con lo que creo que varios de nosotros y me incluyo quizá nos comemos un arco de Linné y por ahí es un arco que te da los stats del agitador del relámpago 66 de año crítico y un ataque base 608 y la pasiva básicamente te da mucho ataque a más personajes del mismo elemento del portador del arco más ataque una barbaridad se parece bastante al arco de Tartaglia solo que este te da más ataque el arco de Tartaglia te da porcentaje de daño en tu ulti y en tu habilidad elemental si no recuerdo mal. Entonces se nota que está enfocado al Monopiro y sin embargo su mejor equipo actual no es un Monopiro puro es más con Furina por el daño infligido bruto donde es la propia Furina que como sub dps tiene un daño brutal la que ejerce unos vaporizados inversos es decir es como si Linné y fuese un Tartaglia y algún hit vaporizado se lleva muy grande y luego tenemos Bennett Kazuha y tenemos a Furina que básicamente lo que va a hacer es de Xiangling si Furina puede hacer de Xiangling básicamente esto es una compo que ha roto los Monopiros y ahora evolucionamos y desarrollamos todo esto. Linné y por otro lado tiene otra ventaja más que esto es muy importante y es que por un lado escala con probabilidad su arma le da daño crítico pero además puede optar y más con Furina al set de Cazador Fantasmal. El set de Cazador Fantasmal es un set que da 36 de probabilidad y esto hace que es lo que ha pasado en Fontaine que muchos personajes puedan capear que me habéis escuchado decirlo en un montón de vídeos la proporción crítica. Capear un cap en un videojuego en un stat significa que básicamente puedes conseguir más por supuesto pero conseguir más de ese stat ya no te va a beneficiar al personaje es decir llegas a un punto en el que el cap es el máximo recomendable para conseguir de un stat y luego a partir de ahí ya no hace falta buscar ese stat porque no te va a servir. Eso es capear un stat. Con los buffos, o sea los buffos, el bono del set de proporción crítica, el arma y el escalado de Linné, cosa que Newbillet también se beneficia de esto, nos va a dar la oportunidad de que nos sobre la proporción crítica y además la C2 de Linné te da daño crítico 60% al igual que la C2 de Newbillet. Se parecen bastante en eso porque parece ser que estuviesen comprobando mecánicas para luego no pasarse de la mano con Newbillet aunque se pasaron un poquito. Luego tenemos la contraparte con Linné. Linné tiene básicamente una C1 que a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que es bastante dependiente de esta C1 porque funciona a cargados. Los cargados no tienen una reducción considerable de tiempo de carga como lo puede tener Sara, como lo puede tener Tignari que sí que tiene una reducción muy importante o como lo pueden tener algunos otros personajes. Esto genera incomodidad. Esto es una comparación directa con Ganju. Ganju no tiene una reducción del cargado sino una doble carga que sí que haces de retidos inversos pero a día de hoy y con la evolución del meta de Genshin y el gusto de los jugadores ha pasado a muy desuso el tema de meter cargados con Ganju y jugar equipos de Ganju a cargados. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla que también afecta a Linné. Hay muchos enemigos con mucha vida, con muchas mecánicas de one-shotearte, con muchas mecánicas de desplazarte e interrumpirte esos segundos de carga y que si no haces un cargado vas a perder 3 segundos que prácticamente es tiempo de daño y han existido y han aparecido muchos otros equipos donde el daño que vas a golpear es muy continuo y da igual si te interrumpen o incluso tienes facilidad o distancia para aplicarlo. ¿Cómo puede ser el propio Nubilet que ya lo he usado de ejemplo? ¿Y cómo puede ser Tignari? ¿Y cómo pueden ser equipos de Hyperloom? ¿Y cómo pueden ser equipos de Raiden que tiene una distancia con los ataques normales y cargados con su ulti brutal? ¿O cómo puede ser equipos de Xiangling por ejemplo que tienes el pironado súper a una distancia súper lejana y puedes pegar sin estar precisamente a melee? ¿Y un largo etcétera de equipos más cómodos? Entonces esto dificulta a Linné. Aquí llega un gran problema. Número 1 cuando Linné vino la primera vez no existía Furina que beneficia y es extraño porque no sería una especie de monopiro o podrías hacer un monopiro sin el Anemo y meter Xiangling, Bennett, Furina, Linné que también es otra de las mejores variantes de Linné pero no existía Furina. Entonces vimos daños de Linné pero no alcanzaban la expectativa junto con el problema de la interrupción al cargado. ¿Por qué comenté hace un momento el tema de la C1? Porque la C1 hace que en vez de un sombrero salgan dos sombreros que actúan como Taunt al meter un cargado y tener dos en vez de uno beneficia un poco más aunque los Taunts funcionan raro pero al tener dos Taunts en vez de uno ya no hace falta tanto y aquí disclaimer dos puntos te suelen interrumpir el primer cargado y si no metes el primer cargado no hay Taunt y si no hay aporte defensivo te molesta no hay rotación pierdes todo el daño y si no lo haces perfecto para un clip que quede muy bonito no vas a hacer una rotación continua con Linné y ahora desarrollamos más esto porque depende mucho de una Dejia, de un Songli y en la mayoría de salas de los abismos o de cualquier tipo de reto de boss vas a necesitar algún tipo de aporte defensivo sustituyendo un Kazuha, una Xiangling, una Furina o algo así que te dispare el daño del equipo. Volviendo al tema, la C1 aparte de facilitar todo esto te va a dar dos cargas ¿Por qué hablo de la C1 si no es la build? Porque básicamente esas dos cargas más una carga que te da la ulti son tres cargas y el al explotar la elemental que es lo último que hay que hacer al final de la rotación porque se quita el sombrero, hace así como tachán pues vas a explotar el sombrero que hay en el campo con el máximo de cargas y hacer un daño brutal escalado de las cargas que tengas que tienes un máximo de 5 pero bueno con 3 ya vas a hacer un 600% escalado a talento 10 con tu habilidad elemental y este último hit posiblemente puede vaporizar además tu ulti hace un hit adicional antes de la explosión grandísima que a talento 10 hace 700% que también es una burrada y es más que el daño de Arlequino pero la propia ulti te mete primero un hit de piro cuando vas con el gatito hacia los enemigos y luego ya hace esa explosión con lo cual en muchos casos ese último hit de la ulti aunque sea 72% no vas a vaporizarlo y va a ser muy complicado vaporizarlo porque no existe un Shinkyu que se aplique y aplique muy fuerte el hidro Furin aplica hidro pero no es suficiente entonces es muy dependiente de su C1 ¿Esto es bueno o es malo? Pues ahora vamos a entrar en las comparaciones con el tema del monopiro y los vaporizados inversos ¿Su C2 te da mucho daño crítico? te puede llegar a sobrar y no es tan importante es como la de New Billet no es tan poderosa es C2 aunque parece que sí por el daño crítico es un bait para la gente que no dice tanto de Genshin pero aquí viene el problema como he comentado antes en los equipos puros no hay ningún aporte defensivo es más en los equipos con Furina encima te está restando vida continuamente pues los animales de Furina que no es mucho pero no estás full de vida todo el rato entonces los dos problemas del Inei vienen aquí número uno el cargado del Inei que es una de sus fuentes de daño y hay rotaciones de tres cargados de dos cargados y con la C1 hay rotaciones incluso de un solo cargado ulti elemental y luego te sales como un nuker muy rápido sucede que si ese cargado te lo interrumpen pierdes un montón de segundos y la rotación se rompe de hecho Inei tiene 15 segundos de cooldown en todo Kazuha también Bennett también y como comentamos Furina tiene cooldowns que se pueden adaptar a 15 segundos de hecho Sulti tiene 15 segundos de cooldown y su elemental tiene más pero son 30 segundos en campo con lo que el elemental de Furina puede durar 30 segundos dos rotaciones del equipo de Inei es el primer problema el segundo problema es que si Inei está por debajo del 60% de vida es decir no te interrumpen pero te golpean estos hits que ya sabéis que en el abismo a día de hoy te meten un hit y te one shotean literalmente una vez ya estés por debajo del 60% de la vida no se activa el gato entonces se te ha vuelto a romper la rotación literalmente si estás por debajo del 60% de la vida estás fuera literalmente ahora sabiendo estos dos problemas ¿qué ocurre? que si tenemos en cuenta un posible equipo del Inei sin depender de su C1 y que lleve pues o un Song Lee o una Dejia para darte resistencia a la interrupción como he dicho antes tenemos que quitar de la ecuación pues un Kazuha una Xiangling una Furina y el equipo del Inei baja considerablemente obviamente habrá situaciones muy poquitas y puntuales y más ahora que hay un solo enemigo en el abismo y suelen hacer golpes en áreas gigantes que te van a golpear sí o sí tengamos en cuenta que en este caso ya se puede empezar a comparar y aquí tenemos el ¿qué pasa con el Inei? porque mucha gente bueno mucha gente no poca gente pero que hace mucho ruido al igual que con Yoimiya exactamente la misma historia repite 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 y se pone agresiva en redes diciendo que el Inei que está infravalorado y que es muy poderoso y demás lo mismo que decían con Yoimiya y a día de hoy después de un montón de años Yoimiya no la juega nadie y todo el mundo sabe lo fuerte que puede llegar a ser es interesante contra un enemigo jutao misma contra un enemigo hace más daño que la propia Yoimiya y Yoimiya está ahí para la gente que le gusta Yoimiya que la lleve al cielo pero hasta los main Yoimiya saben a día de hoy cuál es el puesto de Yoimiya pues con Linei pasa lo mismo hay muy poca gente que hace mucho ruido que quiere llevar a Linei al cielo y está muy bien han tirado por ellos yo también lo tengo en la cuenta pero la realidad es que si comparamos monopiros C2 vs C2 con Klee el monopiro de Klee te genera mayor daño por rotación si no tienes si tenemos en cuenta los problemas que tiene Interrupción Linei y todo lo demás la C2 de Klee baja las defensas de los enemigos que es una C2 tan fuerte como la C2 de Nahida y básicamente no depende de tantas mecánicas ni de dar un cargado ni es tan sencillo que te interrumpan y además con Klee te reposicionas y tienes daño pesado para ser tú quien interrumpe a los enemigos y si tenemos en cuenta los equipos con Furina es cierto que si jugamos un Linei Furina Kazuha Bennett a una rotación rápida de 15 segundos con vaporizados inversos de Furina como Furina haciendo de Xiangling literalmente también con un Linei muy bien construido puedes llegar a bajarte de una sola rotación las alas pero también puedes bajártelas de una rotación con Amber si haces la rotación correcta haciendo Amber pues 200.000 por Baron Bunny que lo estaréis viendo ahora en pantalla es decir es como he dicho al principio del vídeo el maquillar al personaje para que llegue a su máximo esplendor pero la realidad es que si tenemos en cuenta un equipo de Furina Kazuha Bennett incluso con C2 de Furina por el daño infligio adicional pero también con C0 Gamin que es un personaje 4 estrellas a partir de C4 con una buena construcción sin ni siquiera tener que ser un 4 estrellas a C6 a C6 se lo revienta Gamin tiene mayor daño por rotación bastante fuerte además que Linei bastante con el equipo de Furina Bennett pero en vez de Kazuha Xiangjung básicamente tanto si quieres contar Kazuha C0 Xiangjung C0 como Kazuha C2 por el bono de maestría a todo el equipo versus Xiangjung C2 que te da el doble de daño a los descendentes entonces si tenemos en cuenta sus dos mejores equipos que son pues el Nook de 15 segundos con Furina Kazuha Bennett que los personajes que estamos jugando pues ya sabéis que poderosos son pierde contra Gamin a C6 desde luego y pierde hasta C4 incluso que son 4 estrellas y Monopiro pierde contra Klee C2 versus Linei C2 quizá a igualdad de condiciones a C0 podrían estar ahí con la diferencia de que Klee es un personaje que existe desde el principio del juego Linei salió hace poco y que Klee no tiene problemas de interrupción y Linei pues tienes que meter un cargado o dos incluso para que realmente puedas alcanzar el año de Klee C0 entonces comparar está bien la realidad es que sí y no sí porque al final mucha gente seguía con los vídeos de que tirar que personaje es más eficiente que merece la pena y básicamente sabemos que en Genshin hay un recurso muy escaso que son las protogemas que puedes gastar dinero la gente no es infinita no tiene dinero infinito y desde luego no tiene protogemas infinitas y quiere saber y tener opiniones para tomar su decisión es decir por un lado hay un beneficio en comparar por otro es cierto que cualquier personaje incluido Linei y Linei está por encima ligeramente de Yoimiya expliqué el tema Yoimiya para que entendáis ese ruido que se genera en redes básicamente Linei es un muy buen personaje que puede hacerte destrozos pero en ciertas circunstancias puedes utilizar mejor un Gamin o una Klee que existe desde el día 1 de ahí los pros y los contras Gamin es malo perdón Linei es malo no Linei es poderoso quizás sí de hecho en la tabla de Carris Piro lo podríamos poner en media tabla pero por encima de la mitad y eso ya está muy bien pero hay personajes Piro que tienen más utilidad más techos más potencial más daño por rotación y va a venir Arlequino dentro de poco entonces para finalizar y el resumen ¿qué es lo que pasa con Linei? por un lado pasa tranquilos hay mucho ruido en redes y se está queriendo inflar porque como siempre hay personas que tiran por ciertos personajes y generan dos cosas que explique en muchos vídeos que son número uno vinculación emocional por un montón de factores por el tema de todo el tiempo que sientes que estás esforzándote en gastar en su construcción y demás y por otro una vinculación económica en el que sientes que si tú tiraste por un personaje y consigues que esté fuerte y haga cosas muy divertidas y te dicen que no es un buen personaje pues tú sientes que están atacando tu decisión económica que el dinero al final es una cosa muy importante al igual que el tiempo y por tiempo o por dinero pues hay gente que se siente atacada cuando le dicen que esto es así o es asá hay mucho ruido en redes pero realmente Linnei le está pasando como la época a Yoimiya se está inflando por la gente que lo tiene y que quiere llevarlo al cielo y que tiene cierta vinculación emocional o económica con el personaje Linnei a día de hoy merece más la pena un Gaminx a partir de C4 merece más la pena una Klee hablando de Linnei C2 versus Klee C2 que esto es muy importante siendo Linnei algo dependiente de su C1 para llegar a los techos de daño que puede llegar otros personajes no es un mal personaje pero el pobre ha llegado al principio de Fontaine cuando la gente estaba ahorrando para futuros personajes como Furina y Arlequino y además es un Carri Piro con lo que tiene una competencia brutal y encima llega junto a Arlequino que se supone que va a ser el mejor Carri Piro y a día de hoy el Carri Piro que ha pisado a todos los demás literalmente es Gaminx un 4 estrellas que ha por el gripeado a todos incluyendo a Jutao los techos de Gaminx superan por lejos los techos de los mejores equipos de Jutao pero esto es normal es un gacha donde te van a sacar cada vez personajes más poderosos como New Billet que es el más claro ejemplo y la gente va a querer ir a ese personaje más poderoso por hype porque te facilita más el contenido porque van a subir la dificultad progresivamente poco a poco recordar los abismos cada vez más difíciles porque hacen números más grandes porque se hacen más vídeos y guías sobre ese personaje porque está más fuerte y por un largo etcétera que es el ritmo natural de los gachas el power cream así que ¿qué pasa con Linney? que es un personajazo que lo están queriendo inflar un poco pero va a ser parte simplemente de la evolución de la opinión de la comunidad al igual que pasó con Yoimiya que puede llegar a hacer destrozos pero que objetivamente si queréis hablar en términos de protogemas tanto por la llegada de Arlequino como por el futuro banner de Furina que llegará seguramente en la versión que viene como por la comparación con Carrispiro directamente a día de hoy no merece la pena poquito más dejar un buen like una buena utilidad en el suscribiros dejar un buen comentario para el ritmo dejar en los comentarios Phil te voy a afunar Linney es el mejor del mundo yo lo tengo o sea que no yo lo tengo lo he jugado muchísimo lo tengo no sé si C1 no tengo C1 no tengo el arco pero lo tendré dentro de poco lo juego con Aqua Simulacra o sea que no digáis no que está hablando del personaje lo tengo lo tengo a nivel 90 con los talentos super subidos hemos estado haciendo pruebas un mes completo y no llegamos a nada pero estaremos jugándolo en estos días para que veáis estos equipos de nook que one shotean salas para que veáis lo divertido y lo fuerte que puede llegar a ser el personaje poquito más nos vemos en los direitos en el que abajo en la descripción cuidaos mucho tener muy buen día no seáis minis y chaito chau chau